Mi nombre es Gladys Lanza Ochoa. Vengo de Honduras. Pertenezco al Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Visitación Padilla es una organización emblemática en el país, con 30 años de permanencia en la lucha. Defendiendo la soberanía del país, teniendo una posición política antiimperialista, defendiendo la violencia contra las mujeres, protestando permanentemente, logrando una participación política de las mujeres. Así que son muchas cosas que durante muchos años hemos venido promoviendo para fortalecer las ideas de las mujeres, para visibilizar las luchas y para lograr realmente establecer un pensamiento diferente. Pues yo creo que toda la vida he sido defensora, solo que no me reconocía. Creo que desde muy niña fui defensora de los derechos humanos de las mujeres. Creo que defendía los derechos humanos de mi mamá cuando era mi madre sobreviviente de violencia y me negaba, me negaba con mucha fuerza, me negaba a aceptar que mi mamá permitiera que le faltaran al respeto. No entendía por qué mi madre soportaba maltrato y yo protestaba y le decía, ¿por qué mamá acepta que la atropelle ese hombre? ¿Por qué acepta que la ultraje? ¿Por qué? No entiendo. Y yo animaba a mi mamá para que no permitiera eso. Ahora que reflexiono y ahora que me doy cuenta quién soy, entonces digo, ah, esto yo defendía los derechos humanos de mi mamá y además no permitir la violencia en la vida de las mujeres. Entonces para mí eso fue, aunque no tenía ese nombre, ¿verdad? Defensora, pero sí creo que lo llevo en el espíritu, lo llevo en la mente, lo llevo impregnado en mí. Ese sentido de justicia que precisamente me asombró mi madre. Y yo le decía, usted nos dice que no debemos permitir nada que nos ataque, que nos duela, que nos ofenda, que nos hiera. Y entonces, ¿por qué usted lo permite? Entonces esas cosas fueron formando en mí un pensamiento. Pero lo descubrí hasta en el movimiento feminista, que era defensor, porque antes yo vengo del movimiento sindical, que fue una escuela interesante, muy interesante, pero con un pensamiento eminentemente patriarcal, o una conducta patriarcal muy fuerte, muy arraigada. Y cuando llego al movimiento feminista, me doy cuenta de que nada de lo que he hecho en el otro espacio, nada se parece. Y entonces descubro que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres tenemos un mundo diferente, que un pensamiento diferente, unas acciones, unas actitudes diferentes, y que tenemos el derecho a transformar el mundo. Y ahí es donde descubro que sí soy una defensora de derechos humanos. Para nosotras, como defensoras, yo creo que uno de los grandes problemas es el Estado. Un Estado que ha sido creado, no para nosotras, ha sido creado para defender las causas de los hombres. Y eso es, si no tenemos claro eso, difícilmente podemos identificar para dónde vamos. Entonces, eso es un gran obstáculo, un Estado patriarcal, un Estado machista, que promueve la impunidad. Y eso, para nosotras como mujeres luchadoras, es uno de los grandes obstáculos. La discriminación por el hecho de que las mujeres no nos identifican en la sociedad. Y luego, un obstáculo que veo yo es la necesidad de la unidad. Las mujeres tenemos que unirnos dentro de nuestros diferentes pensamientos, pero necesitamos la unidad para defendernos como mujeres y defender nuestros derechos. Porque en este momento lo que tenemos es más obstáculos que avances. Y es precisamente por eso. Sabemos, el enemigo es uno. Y contra él es que hay que actuar, no contra, entre nosotras, sino frente a un enemigo común que se llama Estado, un Estado patriarcal. Para mí, algo que me ha salvado la vida es no separarme del pueblo. Nunca me separo del pueblo, organizada. No volar como mariposa solita. No. Yo creo que es un conjunto de mujeres luchando por lo que quieren, en lo que creen. Y eso para mí es fundamental. Y eso también es lo que quiero que las mujeres escuchen. Si no estamos activadas, si no estamos organizadas, si no estamos movilizadas, no logramos lo que queremos. Para mí, esos tres pilares son fundamentales. Activar, organizar y movilizar es la clave para lograr que otras mujeres se incorporen al movimiento, escuchen nuestro pensamiento, se sientan convocadas por nosotras y vayamos haciendo esa gran red. Yo siempre lo comparo con una telaraña, donde hay muchos hilos, pero que hacen a fuerza todos, ¿verdad? Para lograr, no destruir, sino lograr la fuerza necesaria, porque la red de las arañitas es muy fuerte. Entonces yo digo, eso es lo que tenemos que construir, una telaraña que sea capaz de rechazar y de bloquear cualquier acción contra las mujeres. Mi nombre es Gladys y soy una defensora de derechos humanos de las mujeres. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan, pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza.